Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like Vamos a hacer esos ricos y deliciosos buñuelos que les hablé Cómo se preparaba esa masa deliciosa, rica y crunch La puedes hacer, es un postre muy delicioso, muy rico, muy hogareño Para ti, para tu familia, te invito a que vengas conmigo Y hagas estas delicias para tu familia, vámonos Aquí tenemos la masa, la masa que ya habíamos hecho Siempre tus manos muy limpias, pero me las voy a volver a lavar No uses amigos, no uses, no uses por favor No uses para nada ninguna joya en tus manos Porque tiene demasiado microbio Tú tienes que hacer 100% lo mejor para tu familia Acércate tus manos Y aquí, mira, ves, es la masa que habíamos hecho Así, mira, que deliciosa masa, ves Así se va a agarrar la bolita Y se va a estirar, ahorita la vas a ver Pero antes de eso tenemos aquí El aceite, una cazuela de aceite Si la ves, y aquí le vamos a poner sus clavos Para que mate cualquier sabor, cualquier olor del aceite Ya está caliente Tienes que tener el aceite no muy caliente Semi caliente para que esté delicioso Tu postre que vas a hacer navideño Que son los auténticos buñuelos indígenas De nuestra gente, de nuestro México lindo y querido Aquí tenemos un plato con harina Tenemos nuestra mesa 100% muy, muy limpia Si me ves o no me ves, así Vamos a emborrachar la mesa Aquí tienes la harina Vamos a poner un poquito Aquí tenemos la bolita, ves Así, así que se siente el sabor Esto es México amigos Miren, no ocupas más Es auténticamente la receta De mis bisabuelas Y es de los indígenas mexicanos Aquí que vas a hacer Este, si alguien te ayuda Vas a ir poniendo, colocándolo En las orillitas Para que se vaya secando Y si no, mira, así directo ¿Ves cómo se estira este buñuelo? Este, aquí vino mi hermana Margarita Ayudarme, para ella va a hacer las Si se te rompe nada más pega Pega, que pega Ok Margarita Vamos a enseñarle a nuestros amigos Que usted me va a ayudar Ahí tenemos Ahí le va la harinita Siempre tu mesa muy limpia amigos Eso sí, ándale Margarita No pierda el tiempo en el celular Porque ese es el chamuco de este tiempo Ándale Este, aquí vamos a dejar poquito Esta tortillita Para que se estire Uno En lo que Así en las orillitas Tiene que ser muy limpia Tu mesa o tu farrita Donde esté Y ahorita la vamos a estirar ¿Sí? Le pones poquita harina Aquí Para que no se te pegue No te preocupes Si te sale chueco derecho Simplemente tú hazlo Y poco a poco Tus mismas manos artesanales Van a ser lo mejor Para tu familia Voy a acomodar la cámara Que anda borracha Anda borracha Ahí está Ahí si estás viendo No Ahí ves Estoy acomodando Porque mi hermana Como fue artista en México No quiere que Vengan a buscarla Los empresarios Y aquí voy a enjuagar mis manos Porque mi hermana Margarita Me va a ayudar ¿A qué amigos? ¿A qué? Hacer los buñuelos ¿Sí? Aquí limpia aquí Siempre limpia tus cosas con papel Porque el papel no trae microbio Y lo que va a hacer Que va a dejar 100% limpias tus cosas Aquí ya estás viendo Este Vamos a bajarle el aceite Un poquito Vamos a esperar que esté calientito Pero aquí antes de eso Tenemos ya una charola Esta charola Se le pone papel para escurrir los buñuelos ¿Sí? Los voy a poner aquí No, acá Vamos a poner aquí La charola ¿Sí? Aquí está la charola Especialmente esperando Que estén esos ricos Y deliciosos Tortillitas Que va a hacer mi hermana Margarita Para Ustedes amigos Para esta Navidad Si tú eres una persona Que cuidas mucho tu figura Tu cuerpo No quieres hacerlos con miel Como te voy a enseñar A hacer la auténtica miel Puedes poner azúcar Con canela Revolver Y ponerle esos ricos buñuelos No ocupas más Ocupas nada más sentarte Junto de la chimenea Amigos Y este Comer esos dulces deliciosos Ese postre auténtico mexicano Recuerdo ¿Yo qué recuerdo Margarita? De cuando éramos niñas Recordamos a mi abuela Que se sentaba A hacer todas las bolitas A hacer Este Este Nuestros ricos buñuelos Ella se sentaba Con Con su mesa Y empezaba a hacer las bolitas Y mi mamá doraba Y todos alrededor Come y come Todos esperamos El primer buñuelo ¿Verdad Margarita? A ver Margarita Que se oiga Mi hermana no quiere Porque ella ha sido Muy famosa en su país Y no quiere pues Que la gente venga A buscarla Aquí vamos a esperar Que el aceite Este en su punto Y esperar Que doña Margarita Este empiece Porque la veo Muy 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 Rápida Le dicen La gaucha Veloz Y así amigos Es muy bonito Compartir contigo Si viste Ya le puse Sus clavitos Es muy bonito Compartir contigo Estas delicias Pero cuando ya empieza El aceite a chillar Es porque ya tienes Que ponerte la velocidad Tienes que meterle El acelerador Saludos a Ana En Chicago La concuña De mi hermana Margarita Y concuña De mi hermana Josefina Gracias por ver mis videos Y por ponerme el like Y suscribirte a mi canal Y gracias por recomendarme Miren ven Aquí ya vamos Mira ¿Ves? Aquí se va haciendo así Agárrale la orillita No tengas miedo Que se rompa O no se rompa Mira Es una delicia Auténticamente mexicana Artesanal ¿Qué recuerdos me traen? ¿Verdad hermana Margarita? Sí Margarita Mi hermana Margarita No quiero oír su voz Porque ella es una mujer Muy sexual Muy Tiene su voz Muy como se dice Muy sexual Muy femenina Y pues Tiene miedo Que se contagien Con ese amor Que ella siente Miren Ven como se estira la harina Es lo que quería mostrarles Amigos Mira No importa que se te rompa Nada más agarras Y le pegas Pega Que pega ¿Sí? No importa que se rompa Aquí ya vamos a meter No los queremos tan grandes Este Nemoquis Ahí traje también una ¿No? Mira Aquí vas a apretar Cuidado que no vaya a tener agua Tu sartén o tus pinzas ¿Sí? Mira Gracias Nemoquis ¿Cómo se siente? Vinimos a chiquear A papachar a mi hermana Que la queremos mucho Queremos mucho a mi hermana Y vinimos a chiquearla A papacharla Me acuerdo cuando estaba En el vientre de mi mamá Yo tenía como ¿Cuántos años Martita? Tendría cuando usted nació Yo tengo ahorita Cuarenta y Cuarenta y cuatro Tenía doce años Me acuerdo de ese día Que mi madre era Mi pequeña hermana Y mamá siempre andaba Bien bonita Vestida de una bata roja Floríada Ella muy alegre Ella al tener a su último bebé Y este Son anécdotas muy bonitas Que pues ahorita Estamos con ella Nos invitó a su casa Es el primer año Que hacemos los buñuelos En su casa ¿Verdad Nemoquis? Sí Este mi hermana Margarita Tiene miedo que la vean Hasta se asoma en la cama Dice Aira me van a ver Dice de por sí Se salió Se vino de México Porque ella trabajaba mucho Con la luchadora ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerda? ¿Cómo se llamaba? La luchadora famosa en México Ella trabajaba Era su asistente Era su todo Y dijo No me voy porque Vamos a poner siempre Las orillitas amigos Ah Trabajaba con la hija De la Tonina Jackson En México Diga quién es Hombre Al cabo que si A lo mejor hasta la contratan Y vuelve otra vez A su ámbito Artístico Y vinimos aquí Les cambio Como la chimoltrufia Si no es una cosa Es otra Miren ¿Ves? Este A mi hermano le gustan Las orillitas blanquitas No le gustan Y este Así amigos Les platico Mi madre Este Tu a mi hermana Nosotros muy contentos Pues era la bebé de la casa Y ahora todavía Sigue siendo la bebé Estamos muy contentas Venir a su casa Gozosas en Dios Haz este Este postre Delicioso Mexicano Para tu familia Te voy a enseñar Cómo se hace el postre Si no encuentro el piloncillo Este Oh si Está en la tienda Santa María Cómo se llama Pueblo Santa María Es una tienda mexicana Aquí en Gran Paz Que ahí es donde Puedes encontrar Todo lo que es El piloncillo Y todo amigos Te invito a que vayas Yo ahorita voy a ir De inmediato Me voy corriendo Me subo a mi bike Y vámonos Te recomiendo Que siempre Ponga las orillitas Las aplastes Hacia abajo Las empujes Hacia abajo No sé Cómo le digas Estos son recuerdos Muy lindos Amigos Empezamos Desde mi bisabuela Hasta mi abuela Y aquí estamos Yo y mis hermanas Está mi hija Pero mi hija Está viendo un programa Intelectual Para ponerse las pilas En el futuro Está viendo una película ¿Verdad niñas? Sean felices Alegres Si tú eres ama de casa Goza tu familia Porque eres una persona Eres super mamá Las madres que dan todo Para sus hijos Para su marido Y se dedican El 100% a su familia Eres una reina Lo digo recio Y quedito A veces tú te preguntas ¿Qué he hecho en mi vida? Nada más tener hijos Y marido Y nunca hice una carrera Nada profesional Hiciste la mejor carrera Del mundo Ser una grande esposa Y una grande mamá Una madre que Donde quiera tus hijos Se llenan de orgullo De decir Mi madre Mi mamá Con aquel amor Siempre se acuerdan de ti Y les dices El orgullo de ser Toda una buena mujer Acuérdate amiga Que si tú te sientes Depresiva Triste En tu casa Que dices Ya mis hijos se fueron Cambia tu casa Cambia tu chi Muévele aquí Muévele allá Ve compra algo que te guste Y si no tienes nada Haz algo que te gusta De cocinar Mira A mi me gustan Más doraditos Y los vamos a dejar Más doraditos Bate que bate Siempre es bien importante Tener estas pinzas Amigos Mira De aquí repartimos Los buñuelos No piensen que es para todos Este de aquí Le damos a mi hermana Margarita Se lleva su puñito Su Mi hermana Esta Martita Mi hermana Martita Mi hermano Toño Y yo Para nuestras familias Mira Si estás viendo Como sale No lo viste Esas no Mira Que ocupada Martita Aquí estamos Con nuestra gente Somos gente De hogar De amor Levanta la charola ¿Qué pasó? Si está bien prendida Si Se pegó Estamos de ponerle harinita Porque se nos están pegando Mira Y así es amigos Es una Una anécdota hermosa Bella De nuestra familia Mira Que bonito se estira ¿Ves? No ocupas tanto Si se te rompe No te preocupes Tú échale ganas A la vida Porque si no La vida se va a reír De ti Yo a veces le digo a mi hija Cuando la miro así Pensativa En otro En otro mundo Le digo Mija Sonríale a la vida Demuestre que es feliz Y se Se contagia de su risa De su alegría Siempre mira Cuando llegue tu hijo Tu hija de la escuela O lleguen tus hijos A visitar De tus nietos Bésalos Abrázalos Diles que los amas Y siéntete gozosa En ser la persona Perfecta Magnífica Dices que no hay perfección Si hay perfección Una madre que da El 100% A su familia Es una madre perfecta ¿Por qué? Porque no es porque Se sacrifique Sino todo lo da Por amor ¿Si o no Margarita? Si ¿Si o no Nenuca? Si Mi madre fue esa mujer Ejemplar Cuando mi papá Necesitaba más ayuda Pues mi mamá Vendía a menudo Mi mamá vendía Chocomiles Mi mamá vendía Jugos Mi mamá vendía Donas En su propia casa Este Ponía sus puestos De dulces Mi mamá Siempre fue una mujer De hogar Pero siempre Luchaba en su propia casa Para ayudarle más A mi papá Porque pues Éramos muchos Mira Si ves Con calma No lleves prisa Todo con calma Las cosas Todo se hace con calma ¿Si? Es muy bonito Amigos Este Tender a tu familia En tu casa Gózala Porque el día de mañana La vida se va como el agua Y no se Me le pone más salinita Para que no siga Ahí está bien Este Este Goce a su familia Goce a su gente Este Si vas con tu suegra Quierela Y si no la quieres Pues Hazle la lucha De quererla Poquito Aguántala Dice mi hermana En la enuquis Aguántala Aguanta tu familia Porque pues Tú un día vas a ser suegra Y hay que tratar bien A tus suegros A tu familia Es muy importante Aguantar Y amar Porque si La persona no puede aguantar Si no quiere No hay palabras Para decirles Y ser agradecida Con ustedes Amigos Este Hoy es un día Muy hermoso Es el mes Que más amo Que más quiero Pero ya se está yendo Quisiera agarrarlo Amarrarlo Y que nunca se fuera Sabes Este En este mes Nació Mi sobrino Sandro Mi hermana Josefina Mi esposo Mi abuelita Mucha familia mía Nació en diciembre Y es un mes Hermoso Delicioso Y rico Saludos A este A Cuba A Brasil Mira A Perú A todos nuestros Países de Centroamérica A toda Europa A Latinoamérica Mira ves Aquí ya Es más rápido Ya cuando Ya mi margarita Se pone El ¿Cómo se llama Margarita? Se pone El acelerador Digo Písale margarita Porque el aceite Se me quema Espero que esta navidad Te la pases Contento Feliz Con estos Riqui Delicioso postre Este Échale ganas A la vida A veces Tienes que pasar Por cosas Muy tristes En el camino Pero Sonríele a la vida Este Pon todo lo positivo Déjalo negativo Porque Cámbiale el canal A tu chip Y se feliz Amigos Porque si no Tú solo Te haces daño Te enfermas Es muy importante Que A tus hijos Le demuestres Que eres fuerte Para que ellos mismos Tú siembres Lo que quieres Que sean tus hijos A tus hijos Nunca los trates mal Háblales con amor Dile eres bien fuerte Tú puedes Tú estudias Tú vas a echarle ganas Tú trabajas Te va a ir mañana mejor No empieces a ofender A tus hijos Porque lo que tú hagas Con tus hijos Es lo que ellos van a hacer Siempre levanta Su autoestima De tus hijos Hasta de tu marido ¿Sí? Dile esposo mío Estás bien cansado ¿Cómo llegó? Y tus hijos Se van a preocupar ¿Cómo estás? Y si a veces Llegas Te Te pones a cocinar Amigos Cocinas y cocinas Y ves que nadie te dice Qué rica comida Qué deliciosa No te preocupes Que tú dices Todo tu esfuerzo Todo el día Y cada minuto Para tu familia La satisfacción Es que los veas Comer rico Y delicioso Tu comida Porque acuérdate Que estás sembrando Que el día de mañana Que no estés Siempre No va a haber Quien no te recuerde De tus hijos Y hasta tu marido Así se busquen otra Pero decís Híjole Mi difunta Cocinaba bien rico Yo he visto amigos Gente que tiene Veinte Treinta años Casados Ay amigos Piensas tú Que no se van a casar Y parece que nada más Lo entierran a uno Y se van corriendo A buscarse otra Yo lo he visto ¿Sí o no Margarita? Sí Es triste ver eso Dice una señora Nada más dejen que me enfríe Porque si no Pero tú Da lo mejor de ti Amigo Sé feliz Este Siéntate una mujer triunfadora Y este video también lo hago Para todas las amas de casa Porque son mujeres esforzadas Que dan todo A cambio de nada Dan mucho amor A su familia Siembran La riqueza El amor La tranquilidad La paz No te sientas desvalorada Mujer Tú que eres toda una reina Porque las reinas Ya no existen más que tú Que eres ama de casa Que das el 100% a tu familia Tú Eres Tú tienes el verdadero título Reina Las señoras de casa son reinas Mi madre fue una reina Mis hermanas Y tú que me estás viendo Que eres ama de casa Tú eres una reina Porque no tienes precio ¿Eh? Y no eres una reina cualquiera Eres una reina ante Dios ¿Por qué? Porque estás dando todo el amor a Dios Haciendo una buena familia Para el futuro Para tus hijos Tus nietos Y lo que hagas tú Tus hijos lo van a hacer con tus nietos Y tus nietos lo van a hacer con sus bisnietos Y ahí nos vamos a ir ¿Sí o no Margarita? Sí ¿Eh? Este no te sientes así Ahorita como les he comentado Estaba viendo un artista Muy famoso en México Se llama Es esposa Es Es una hija de Artista mexicano Este De los Banquel ¿Cómo se llamaba este? El que le hacía El artista que le hacía De Gutierritos Se llamaba Rafael Banquel ¿No? Nuestro artista mexicano Rafael Banquel Tiene su hija Que se casó con un actor Este Alfredo Aldame Y me encantó Esa señora Yo la llene de bendiciones Y de amor Su familia muy 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 Este Profesional en México Artistas privilegiados Del cine de oro Ella dijo Dejé todo Mi carrera Todo Y yo era famosa en México Para dedicarme a mi familia Y dice ella Con aquel orgullo Ahora Nos desvalorizan Nos dicen que Mujeres mantenidas Que no servimos para nada Dice Pero yo no cambiaría mi vida De cuidar a mis hijos Y a mi esposo Por nada Dice Y lo volve Mira Que hermoso buñuelo amigos Ya cuando tiene más tiempo La masa Mira Eh Los globitos Es un lujo Es un éxtasis Ver este buñuelo Y comerlo Abre la boca Am Y así amigos Este Me siento orgullosa De esa señora De esa artista mexicana Ahora Desgraciadamente El marido No la valoró No la valoró amigos Pero sabes Nosotras las madres de casa La valoramos Hacemos oración Por ella Porque ella siempre Ha sido una reina Y ha triunfado Y principalmente Ha triunfado En la vida Ha triunfado En la carrera De la vida Porque madres Solo hay una Y las madres Que se dedican Primero a ti Antes que a ti A su familia Antes de ser Mujeres Esa es una reina Ante Dios Yo felicito A todas las madres Amas de casa Que se dedican En cuerpo y alma A su marido A sus hijos Y bendito sea Dios Todo poderoso Que les dé la fuerza Y la fortaleza Porque no tienen precio Esas reinas Bueno amigos Suscríbete a mi canal Dame like Me da mucho gusto Que estés viendo Siempre el aceite Tiene que estar caliente Si lo estás viendo Pero mira ¿Qué tal Martita? Miren amigos Miren amigos Que hermoso Mira Y te invito amigos A que te suscribas A mi canal Me des like Que te gusten mis videos Saludos Anita Chicago Ana Con cuña de mis hermanas Gracias Gracias por ver mis videos Por verlos Por verlos con tu nieta Suscríbete a mi canal Recomiendenme Miren Que delicias Que tal Margarita Bate Que bate De chocolate Estos No le vayas a poner Lo que estás pensando Aceite de olivo No Porque tú mismo Le vas a quitar el sabor Hay cosas Hay Hay comidas Que tú puedes ponerle Aceite de olivo Hay comidas Que no Los buñuelos No Por nada Me le vayas a poner Que amigos Aceite de olivo Como te he dicho En muchos videos Poco veneno No mata Ay Se me fue Se me fue el cañón Vamos a echarlo así Porque ya está Muy suavecita la masa Este Mira Estos buñuelos Se hacen con la miel De piloncillo La canela Pero no te voy a decir El otro ingrediente Porque yo sé Que tengo que hacértelo 100% en vivo En mi casa Porque Tengo que ir por el Piloncillo Mira Diga Juan Margarita Que la escuche Nuestra gente En nuestro YouTube Dice mi hermana Nenuca Me dice Cuando hagas tus videos No pierdas tu ¿Cómo me dijo Martita? No me dijo Pierdas tu esencia Y es verdad No pierdas tu Original Tu No te pierdas tú En imitar a otras personas Sé tú Originalmente Te saludos a mi hermana A mi comadre Margarita en Los Ángeles Hágase los buñuelos Comadre A todos los estados De México Viva México Diga Viva Diga Margarita Grite Grite Viva México Que precioso Ay amigos Cuando le pones La miel Que te voy a preparar Es una delicia ¿Usted no tiene Azúcar morena? Piloncillo ¿Tiene guayaba? ¿Tiene clavo? Sí Mira ¿Ves? Estos son nuestros ricos Y deliciosos buñuelos Amigo Bueno amigo Dámela Y hablando chido Con Rosalba Suscríbete a mi canal Este Te dejo para que pronto Hagas tus Tus buñuelos Nosotros los hacemos con tiempo Porque nos gusta estar comiendo Este postre Todo el mes de diciembre Pero pues ya casi se acaba Y te estamos haciendo Estas ricas recetas Matita Acomódeme los buñuelos Para que nuestros amigos Los vean En la charola De navidad Din don dan Din don dan Din don Mira No te preocupes Si se te enchueco o no Estos los puedes hacer En miel ¿Sí? Tú de eso no Hay problema Ahorita los vamos a desenchuecar Bate Que bate De hecho Póngalos aquí Acomódelos usted por favor Pásenlos ahí todos Completos Si con su manita santa Póngalos completos Trae su mano muy limpia Muy desinfectada Ah les digo Es muy bueno Usar Les he dicho amigos En nuestros videos Es muy bueno Usar Les he dicho Mira Aquí puedes desdoblar Como es caliente Todavía puedes Darte el lujo de desdoblar Yo te recomiendo amigos Algo Muy grande Yo te recomiendo Mira Si ves Aquí vamos a poner Nuestro buñuelo Aquí Y si no te gusta la miel No te gustan las cosas Tan dulces amigos Lo único que puedes hacer Que puedes ponerle Azúcar Con canela Si lo ves Mira Este es un Esta si Una delicia Poca canela No le pongas Que se pase Para que te de el sabor De nuestro rico Y delicioso Buñuelo Bueno amigo Te invito a que te suscribas A mi canal Que me des Hablando chido Con Rosalba Ves Aquí está Nuestro rico Y delicioso Buñuelo Ahí están las tortillitas Y le vamos a meter El turbo Si ves Así es amigos Suscríbete a mi canal Dame el like Hablando chido Con Rosalba Dígale Feliz navidad Amigos Dígales hermanas Feliz navidad Recio Feliz navidad Feliz navidad Amigos Hablando chido Con Rosalba Suscríbete Y dame el like Bye Bye